Vivir en condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Me preguntaron recientemente que cuál es la diferencia entre constancia de residencia emitida por el CNE, por la Junta de Condominios, por la Asociación de Vecinos y un Consejo Comunal. Soy Yelitze Cortés, bienvenidos nuevamente a este espacio para conversar sobre propiedad horizontal, temas comunitarios sobre condominios y muchas cosas más sobre asuntos comunitarios de estos que se nos presentan día a día. Se nos han presentado algunas situaciones donde hemos requerido una constancia de residencia, mejor conocida como carta de residencia. Este es un documento que puede emitir cualquiera de los órganos que aquí voy a mencionar y que tramitaremos siempre por el canal regular, el oficial que es el CNE, por la web del CNE, para determinados actos y tiene plena validez para acreditar eso, la residencia del solicitante ante cualquier órgano público o privado que se lo requiera. Hay una diferencia no solo en el órgano que lo emite, sino el tipo de constancia que tramitamos que dependerá de qué persona, qué organismo, quién me lo solicita. De allí la importancia de preguntar siempre, ¿para qué queremos esa carta de residencia? ¿Quién me la está solicitando? ¿Para qué trámite lo quiero? Citemos un ejemplo práctico. Si es un trámite sencillo del día a día, donde se nos pide una constancia simple de residencia, bueno, vamos a pedirle a nuestra junta o a nuestra asociación de vecinos que expida la misma. Ahora bien, si esa constancia es para trámites más formales y que requieren de un documento con fuerza aprobatoria ante tercero, citemos un ejemplo. Hacer valer en juicio la constancia de residencia de una de las partes o acreditar tal condición ante un organismo público donde estemos tramitando una declaración sucesoral o en un trámite bancario donde debemos demostrar de manera formal nuestra residencia. Bueno, ese documento lo debemos tramitar ante la web del CNE. No tenemos que ir personalmente al CNE. No, generamos una planilla en la web del CNE. Allí lo vamos a alimentar con nuestros datos y ahí mismo se nos indica que debemos acompañar un recaudo que demuestre que la residencia que estamos citando allí es la dirección que nosotros estamos suministrando. Pues bien, uno de esos recaudos es esa carta que nos otorga la Junta, la Asociación de Vecinos o el Consejo Comunal. Y con este último, con los consejos comunales, hay una situación particular que lo comentaremos más adelante y está relacionada con el valor probatorio que tiene ese documento conforme sentencia de la Sala Político-Administrativa del TSJ del mes de febrero del año 2021. Les comento que en mi cuenta de Instagram con Punto Dominio hay un post, hay una publicación donde les indico todos los detalles que deben saber sobre constancias de residencia. Allí, entre otras cosas, les indico cuáles son esos documentos que debemos anexar a la solicitud que llevaremos finalmente al registro civil, que es la autoridad que nos entrega la carta de residencia firmada. Bueno, hablemos un poquito de esas constancias de residencia que tramitamos ante nuestro Consejo Comunal. Pues es importante que conozcan que tenemos una decisión de la Sala Político-Administrativa del TSJ de fecha 11 de febrero 2021 que concede valor probatorio de documento administrativo a las constancias de residencia emitidas por los consejos comunales y suficientes para acreditar la dirección de residencia de cualquier ciudadano. ¿Qué significa? Que bastará por sí sola esa constancia emitida por ese consejo comunal, de acuerdo a esta sentencia, para acreditar como cierta esa dirección de residencia. Es decir, no necesitan acudir ante el registro civil para obtenerla. Ahora bien, si en su localidad no hay consejo comunal o lo tienen, pero usted prefiere pedirla a la asociación de vecinos, igual si hay junta y usted no quiere ir donde su junta, pero puede ir a la asociación de vecinos, perfectamente. No hay ningún problema. Usted puede ir directo a la asociación de vecinos. Usted puede ir directo a su junta de condominio. Y después de allí es que vamos a acudir ante el registro civil, ese donde funcionaban antes las jefaturas y allí es donde vamos a obtener formalmente nuestra carta de residencia firmada. Inclusive, también les comento, sin intervención de ninguno de estos órganos, perfectamente podemos tramitar nuestra carta presentando nuestro RIF ante el registro civil con esa planilla que les comento que hemos generado previamente en la web del CNE. Ahora, para las juntas que preguntan que si hay un modelo para esas cartas de residencia, no, no hay un formato específico. Solo hacer constar que determinada persona vive en el edificio que tiene allí su residencia y lo que estamos entregando es eso, una constancia de residencia. Hay un modelo sencillo que yo tengo y por el cual se pueden guiar, lo tengo en mi blog www.yelitzecortez.blogspot.com Allí lo pueden bajar. Me despido recordándoles mis redes, Cortés Yelitze por Twitter y con .dominio por Instagram. Espero que haya sido útil esta información. Compartan que alguien puede estar necesitándola. Un saludo para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com ¡Gracias! ¡Gracias!